Aidea y Mercedes Sosa fue una cantante de música folclórica argentina, considerada la mayor exponente del folclore. Se conoció como La Voz de América Latina, también fue fundadora del movimiento del nuevo cancionero. De humilde en origen obrero, su familia descendía de indígenas. Empezó a cantar profesionalmente temas populares argentinos cuando aún era un adolescente. Pero su primer disco, La Voz de la Zafra, no apareció hasta 1962. Esta obra se considera precedente inmediato del movimiento del nuevo cancionero, iniciado en Argentina, pero pronto expandido a todo el ámbito de América Latina, que pretendía rescatar los valores estéticos de la música folclórica y popular del continente. ¿Me entendés? Ahí. Mercedes nació en San Miguel de Tucumán. Mercedes nació en San Miguel de Tucumán el 9 de julio de 1935. En la adolescencia llegó a ser profesora de danzas nativas. En octubre de 1950, bajo el seudónimo de Gladys Osorio, participó en un concurso radial y ganó un contrato por dos meses de actuación en la emisión LB12 de Tucumán. En 1957, se radicó a Mendoza a raíz de su matrimonio con el músico Oscar Matus, con quien tuvo un hijo, Fabián Matus. Mendoza resultaría uno de los tres lugares entrañables de Mercedes, junto a Tucumán y Buenos Aires. Mercedes comenzó a cantar en una época en la que el tango de Buenos Aires, que era música popular por excelencia, estaba siendo alcanzado en popularidad por la música de rey folclórica. Tras el golpe de estado del 24 de marzo de 1976, fue incluida en las listas negras del régimen militar y sus discos fueron prohibidos. Desde 1976, realizó giras por Europa y el norte de África, terminando la gira en Brasil. Mercedes trató de permanecer en Argentina, pese a las prohibiciones y amenazas, hasta que, en 1978, en un recital de La Plata, fue cacheada y detenida en el propio escenario. Exilió en 1979, primero en París y luego en Madrid. Durante la dictadura militar y mientras se encontraba censurada, lanzó varios álbumes. Volvió a la Argentina en febrero de 1983, poco antes de que la dictadura militar se viera obligada a iniciar el traspaso del poder a un gobierno civil. El 2 de octubre de 2009, ingresó al sanatorio de la Trinidad del barrio Palermo, Buenos Aires, por un decaimiento producto de la enfermedad de Chagas Massa, que sufría desde hacía 30 años, afección que entorpeció el correcto funcionamiento del corazón. Así, Mercedes falleció el 4 de octubre de 2009, a los 74 años. Sus restos fueron velados en el Congreso.